Hemos recorrido un largo camino, de un mundo de enfermedad, miedo y muerte, a un mundo colmado de salud, esperanza y vida. Logramos lo inimaginable, cambiamos el rumbo de la epidemia de SIDA. Y ahora, la Organización Panamericana de la Salud y sus países miembros han elaborado un plan para abordar las brechas y los retos más importantes y ayudar así a la región de las Américas a terminar con el SIDA para el año 2030. Tenemos una oportunidad única. Como nunca antes, contamos con poderosas herramientas para prevenir, detectar y tratar a todos. Solo necesitamos que cada uno haga su parte. Acepta el reto. Terminemos con el SIDA.